Me duermo para que se me pase el cebollazo, 3 de la mañana, la típica hora en la que todo pasa, tío. Me habían sedado. Me cago en mi putísima puta madre. Hostia, tío. Es que tú en esta situación, ¿qué haces? Es que el miedo te tiene que consumir por dentro. Te tiene que consumir el miedo. ¿Qué cojones haces? Tened en cuenta eso, que estamos jugando a historias reales, ¿eh? Me voy, me voy. O sea, yo me voy. Yo me piro. O sea, no... Me quiero ir, me quiero... Me quiero ir, me quiero ir, tío. Está en el baño. ¿Qué pasa? Me quiero... No sé qué hacer. No me puedo meter en el armario. No puedo. No puedo. No puedo meter en el armario. No puedo meter en el armario. No puedo meter en el armario. No puedo meter en el armario.